Hola, hello everybody. Espero que tengan un bellísimo día. Bueno, les cuento que hoy fue un día maravilloso, una mañana súper especial para mí porque estuve corriendo en la playa. Y bueno, hoy les pido que los fines de semana lo dediquen siempre a la familia, a la familia, a los hijos, salgan juntos, diviértanse, porque eso une a la familia, es sumamente importante estar con la familia. Y también les pido a los solteros que hagan deporte, chicos, hagan deporte, chicas y chicos, salgan a correr, hagan deporte, que es sumamente importante. Cuerpo sano, mente sana, ya saben, una buena alimentación, chicos. Chicos y chicas, no se olviden de hacer deporte. Y bueno, lo pasé súper yo, en la mañana me levanté, me fui a Punta Hermosa, no se imaginan lo maravilloso que es correr en la arena. Estuve sumamente feliz de correr en la playa. Bueno, espero que tengan un maravilloso día. Ya, por favor, no se olviden de salir con la familia, de tener una familia unida. Chicos y chicas, hacer deporte. Y bueno, no se queden en casa, pues, salgan a hacer deporte, ¿ok? Los fines de semana es sumamente importante. Pasarlo con amigos, amigas y sobre todo, sobre todo, si hay alguna iglesia cerca de tu casa, por favor, acude a ella. Bueno, los quiero mucho, chicas y chicos, ustedes, Perú, ustedes son mi razón de ser, los amo, los amo, los amo, Perú. Ustedes son mi tierra querida, mi pueblo, costa, sierra y selva, los amo. Chicos y chicas están, cada uno de ustedes están en mi corazón siempre y estoy orando por ustedes y espero que salgan adelante. Mucho amor para todos, porque yo creo en el amor de Dios, que es sumamente importante. Dios te ama a pesar de todo, no importa lo que haya pasado en tu vida, Dios te ama. Y ese es el amor que tengo para ustedes. Bueno, hay varios tipos de amor, ese es el amor que yo te ofrezco. Un amor fraternal de amistad y un amor de Dios, ¿ok? Porque aparte del amor de una pareja es sumamente diferente, ¿no? El amor de una pareja, yo amo solamente a una persona, esa soy yo. Amo, en mi corazón está solamente una persona. Bueno, que tengan un lindo día, chicos y chicas, ¿ya? Dios los bendiga.